¿Por qué te comportas así? Como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar, angustiada estás Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque mil tormentas vendrán Cuando de noche llegues a tu casa, que el alma sientas y herirán Conta conmigo amor, porque tú y yo, no sabes, seremos los dos Muchas cosas juntos vamos a hacer, tu valor va a protegerte Mientras vivas aquí